Quiero recordarle a los amigos que están viendo esta edición que estamos tratando el tema de lo que ha ocurrido en Colombia durante el poco más de un mes que el presidente Petro ganó las elecciones el 7 de septiembre, perdón, el 7 de agosto, perdón, que tomó posesión, tomó posesión el 7 de agosto, de agosto, correcto, gracias. Entonces, uno de los asuntos que ha llamado también la atención de la prensa colombiana y ha sido severamente criticada, ha sido la designación de Armando Benedetti como el embajador de Colombia en Venezuela, unas relaciones que se renuevan después de haber estado suspendidas durante años entre los dos gobiernos. Y aparece en Venezuela un embajador que trae una conducta poco diplomática, es decir, más apegada a compadrasgos, a brazotes, a cambios de sombreros, etcétera, que a una verdadera postura diplomática. De hecho, se ha dicho en Colombia que la gestión de Benedetti al frente de esta embajada, que ellos dicen que es la embajada más importante de su país, ha estado asignada por más gestos poco ortodoxos con la relación que debe existir entre dos países y está funcionando más bien como compadrasgos. El embajador Benedetti se reunió con una francachela con prácticamente todos los representantes del gobierno de Maduro y no hemos visto una conducta más apegada a los cánones de las relaciones internacionales un poco más serias. Yo me digo que también no puede haber relaciones internacionales muy diplomáticas entre un diplomático que no lo es y otro diplomático que tampoco lo es, porque Maduro también fue canciller y nunca tuvo también una formación diplomática. Ahí yo creo que esa relación traerá problemas para ambos países. Y yo quiero vincular eso también, Carlos y María Sol, por supuesto, con que no podemos olvidar que en Colombia viven dos millones doscientos mil venezolanos. ¿Qué va a pasar con esa gente en estos tiempos de cambio en Colombia? Mira, sobre el tema de Benedetti, a mí me parece que Petro ha cometido un gravísimo error con Venezuela, incluso para el restablecimiento de unas relaciones con el régimen de Maduro, porque lo que menos le interesaría al régimen de Maduro es que este embajador, en vez de ocuparse de abrir, digamos, de abrir vías para para una complementariedad entre los países, para restañar heridas que si se pudieran restañar, etcétera, se dedica a ser parte de una militancia política en una situación tan compleja como la de Venezuela, en la que la mayoría del país, de acuerdo a cualquier medida que se tome, está en contra del régimen. Entonces, a mí me parece que el pago a ese apoyo que Benedetti le dio a Petro, por cierto, Benedetti le ha dado el apoyo a todos los expresidos. Cada vez que hay un cambio de gobierno en Colombia, el tipo está ahí. Estoy por por si no me han visto. Así es. Y ahora, pues, logró esta este puesto que es de una complejidad extraordinaria. No basta ser solidario entre de Petro con Maduro o por parte de Petro con Maduro, sino que hay que ser inteligente. Y no parece ser esa la conducta del del embajador. Yo creo que. Pensando mal como suele hacer María Sol respecto de algunos temas. Lo pondría allí para quemarse, para salir de ese problema de una vez rapidito. Es una posibilidad. No lo sé, pero creo que está ahí cometiendo hierro importantísimo. ¿Qué creen ustedes? Porque fíjate, entiendo que las conversaciones han tenido que ver con el tema energético, que es un asunto de vital importancia hoy en día para cualquier país y probablemente para Colombia también. Y en ese sentido, bueno, la informalidad con los venezolanos a mí me parece que puede funcionar más bien, muy bien. Porque en esa cultura del mi amor, todo es, ay, mi amor, sí, mi amor, probablemente, bueno, eso eso tenga un peso que no sé. Porque yo no me imagino el, digamos, no veo a Venezuela en la relación con Colombia como un tema, digamos, de acuerdo comercial, de alianzas políticas muy complicadas, etcétera. Porque, bueno, porque la naturaleza del gobierno de Maduro es muy chata, si se quiere. O sea, ellos están haciendo una revolución y ese es el punto y es traer dinero de donde pueden y ya. Colombia, por ahora, sigue siendo un país con una economía y me imagino que buscarán fortalecerla, incluso, yendo en una dirección hacia la izquierda, porque algo tienen que vivir. Entonces, yo no sé, primero, no me parece mala la elección de este canciller desde ese punto de vista, porque puede ser. Del embajador. Del embajador, perdón. Porque puede ser justamente algo que favorezca justamente el tema de esos acuerdos. Me estaba preguntando, porque alguna vez supe que los votados de PDVSA habían ido un grupo de ellos a Colombia y habían allí creado una empresa petrolera. Pacific Rubial. Pacific Rubial. Yo no sé. Muy exitoso en su momento. Cómo evolucionó, etcétera. Pero yo me imagino que hay muchos o hay unos cuantos venezolanos petroleros en Colombia. Y hasta dónde esta decisión de volcarse sobre Venezuela como abastecedor energético también va a afectar ese sector, si es que existe todavía. No, ya no. Esa fue una impresión. Sí, el tema ahí es que los altos funcionarios han dicho, una alta funcionaria dijo, vamos a hacer verdes aquí e importamos el gas de Venezuela. Así lo dijo. Y Uribe, el presidente Uribe dijo, un momentico, vamos a ponernos, hacernos dependientes de esto. Y casualmente Petro dijo, en esto estoy de acuerdo con el presidente Uribe. Porque, digamos, esa idea de que aquí somos verdes y allá son rojos y entonces no le importa que allá exploten y nos envían a nosotros el gas. Esa es una idea que no funciona porque, entre otras cosas, crea unos nexos de dependencia que ningún país quiere, de dependencia absoluta que ningún país quiere. Yo pienso que Petro se está en este momento enfrentando a unos desafíos de los cuales ya hemos hablado, pero hay desafíos domésticos. Por ejemplo, hay dos temas que en este momento están a la orden del día, que es el incremento del precio de la gasolina y la reforma tributaria. La reforma tributaria que quiso hacer Duque y otros trece intentos anteriores fracasaron. Entonces quedaron ahí una serie de remiendos y de partes. ¿Por qué? Eso significaba, el propósito de las reformas tributarias es ampliar la base tributaria. Es decir, que los que no paguen impuestos paguen impuestos y para pagar impuestos la inmensa masa de trabajadores informales tiene que avanzar en procesos de formalización en materia de seguridad social y materia de cumplimiento de determinadas leyes y reglamentos. Ahora, eso que parece, bueno, una ley adicional tributaria es una transformación importantísima porque genera en el corto plazo impactos importantes sobre la sociedad. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Tan pronto regresemos con la última parte de esta serie dedicada a los primeros treinta días del gobierno del presidente Petro. ¡Gracias!